La UEFA decidió poner orden y darle un escarmiento a Neymar, luego de que el brasileño insultara a los árbitros tras la derrota del PSG a manos del Manchester United en los octavos de final de la Champions League. Por lo que el Comité de Control, Ética y Disciplina decidió suspenderlo tres partidos, luego de que la UEFA designara a un inspector disciplinario para iniciar una investigación sobre los comentarios de Ney. Y es que el brasileño utilizó su cuenta de Instagram para insultar a los responsables del videoarbitraje que intervinieron al señalar un penal en el tiempo de reposición por una mano en el área, con lo cual se decretó la eliminación del PSG en el partido jugado el 6 de marzo. Cabe recordar que Neymar se encontraba lesionado y no jugó ante el United, pero eso no fue impedimento para que cuestionara fuertemente el trabajo de los encargados del videoarbitraje. Comentarios, ya le costaron, muy caro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.